... Nos encontramos en la iglesia de la Concepción, donde, como ven, aquí a mi lado está San Pedro. Y hoy queremos que desde Televisión Cejín vean una procesión desde dentro, desde un trono, que, bueno, pues queremos que vean esa experiencia y esperemos que les guste. Y para que ustedes vean lo que las anderas ven, o lo que en este caso vería San Pedro, nosotros, en Televisión Cejín, hemos colocado esta cámara para que puedan ver lo que las anderas ven durante todo el recorrido de esta procesión de Viernes Santo por la mañana. Pero ya desde otro sitio, ¿no? ¿Qué es importante de esta mañana? Si estamos hablando de trono, vamos a hablar con la cabo de andas de San Pedro. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Una labor, la tuya, que se nota mucho a la hora de sacar el trono, de que todo vaya bien, de que, en fin, tu trabajo es muy importante en tu de estas andas, ¿no? Bueno, el importante es el suyo porque son las que realmente llevan el peso. La nuestra es más responsabilidad de que todo salga bien, que todo esté preparado. Pero la gente importante es la que va debajo del trono, la que va llevando a San Pedro. Como queremos que la gente sepa que viva desde dentro lo que es la procesión, la cabo de andas, como hemos estado hablando antes, anoche terminó una procesión. Cuéntanos un poco el proceso de terminar una procesión, para preparar la otra, el trabajo que lleva eso. Bueno, la verdad es que empezamos todo el año, pero ayer por la mañana se preparó el Cristo, que salió por la noche. Después de arreglar el Cristo, cogemos y traemos a San Pedro aquí, las andas, lo limpiamos, lo vestimos, por la tarde se ponen las flores, nos vamos, hacemos la procesión, desmontamos la noche y ya esta mañana otra vez aquí para sacar a San Pedro. O sea que son casi 24 horas de un tirón. Bueno, el encuentro es a las diez y media y hemos llegado aquí nosotros a las nueve menos cuarto y ya estabas tú aquí al pie del cañón, ya preparando, estamos viendo cómo llegan las anderas. ¿Cuántas anderas van debajo de San Pedro? Varian poco, pero sobre las cuarenta y tantas, cincuenta, depende del año. Y las embarazadas, porque llevamos tres años, que llevamos cinco o seis embarazadas todos los años, entonces varía un poco. Sí, van embarazadas debajo de... No, que no salen, pero que no pueden salir por eso, exactamente. Entonces tenemos que cubrir los puestos de... San Pedro está muy prolífero en crecer niños. Pues nada, pues nosotros hoy vamos a hacer vuestros ojos, queremos que la gente lo vea y en fin, esperamos que como mínimo el tipo acompañe y que salga una buena procesión. Muy bien, muchas gracias y a ver si os gusta lo que veis desde arriba. Muy bien. Venga, a ver. ¡Cant 저도! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡P能ón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.